Gracias, señora presidenta. Tengamos la fiesta en paz. Señor presidente, ¿cuáles serán sus compromisos prioritarios para los últimos meses del presente legislatura? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Feliz Navidad, señor Fuentes. Pues, mire, seguir impulsando hasta el último día las prioridades del programa de gobierno que usted ha contribuido tanto a hacer viable. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Mire, en este último pleno del 2018 y a pocos meses de finalizar la presente legislatura, tenemos la sensación, señor presidente, que su empuje y que sus ganas de trabajar se han ido desinflando con el paso de los meses. Si recuerda, ya por el año 2015, usted se presentó aquí en estas Cortes aparentemente convencido de que podía dar un impulso definitivo a los retos y los desafíos que teníamos en nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, llegados a este punto, a este momento, y visto el estancamiento y los grandes problemas que tenemos aquí en Castilla y León, auguramos una nula capacidad de acción en lo que le resta de legislatura. Es por ello que ustedes se encuentran actualmente en ese momento de acomplejamiento e inmersos en esa profunda depresión propia de quienes ya tiraron la toalla hace tiempo. Ahora solo concentra todas sus aspiraciones en procurar que el próximo aterrizaje electoral sea lo menos doloroso posible para su propio partido. Han perdido toda su energía intentando disimular las luchas de su evidente bicefalia política. Mire, señor Herrera, usted ya es un presidente de cuerpo presente, un presidente que está desprovisto de todo poder de decisión en manos ahora de aquel que está en sus espaldas. Intenta salvar, intenta salvar mediante parches mediocres los asuntos públicos, en vez de cumplir con la obligación de traer esos presupuestos, esos presupuestos que todas las fuerzas de la oposición le damos aquí en el Pleno. Señor presidente, a las puertas de su final de mandato han sido ustedes incapaces de contener la hemorragia democrática de Castilla y León a la cabeza en la pérdida de población, 8.000 prácticamente en el último año. Han fracasado en su compromiso con los jóvenes, perdiendo casi 140.000 asalariados menores de 35 años. No consiguen convencer a los jóvenes para que se queden en el mundo agrario y rural. Los jóvenes más preparados se nos marchan. El número de autónomos sigue cayendo, con más de 7.000 negocios menos en lo que va de legislatura. El fiasco con el proyecto para la ordenación del territorio morirá por no haber sido capaz usted y su grupo de conseguir el consenso suficiente. No han logrado convencer a las distintas gobiernos centrales para avanzar en infraestructuras tan vitales para nuestra comunidad, como la A11 o la A60, o de reformar la financiación autonómica. Castilla y León es una comunidad completamente incumplidora con sus objetivos de déficit en los últimos años. Los sanitarios, los pacientes y hasta sus propios alcaldes en pie de guerra con una sanidad mal gestionada. Continúa sin revertirse el saldo negativo de la deslocalización de empresas. Las exportaciones se reducen en Castilla y León a muy pocas empresas. Han hecho de Castilla y León una comunidad rezagada en el desarrollo del I más D más I, muy lejos de ese 3% del RIS 3 que nos pusimos como compromiso al principio de la legislatura. Y en cuanto a la regeneración democrática, señor Herrera, ¿qué le voy a contar? Continúa bloqueada la Comisión de Investigación de la Trama Eólica con sus consabidos 43 comparecientes de los que usted tanto presumió hace muy pocos meses. En definitiva, a la luz de estos datos, señor Herrera, es evidente que bajaron los brazos ya hace mucho tiempo. Y usted sabe que nuestro grupo, que Ciudadanos, le hemos tendido la mano siempre que han antepuesto el espíritu constructivo a sus cálculos electoralistas. Es una pena que en este final de legislatura hayan antepuesto esos cálculos electoralistas a cumplir lo que dice nuestro Estatuto y dotar a todos los castellanos y leoneses de unos buenos presupuestos y, por lo tanto, de muchas mejores oportunidades. Lo dicho, señor Herrera, un final penoso para esta legislatura. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Ahora, quedan pocos meses de legislatura y el señor Fuentes sigue sin sentirse cómodo en el doble papel que ha jugado a lo largo de estos cuatro años y que él mismo ha escogido. En primer lugar, como impulsor y apoyo del Gobierno y, en segundo lugar, como también le corresponde, como crítico y censor de la Junta. Yo al señor Fuentes le animo a tener tranquilidad, a tener tranquilidad de espíritu, a que se sienta orgulloso de todo aquello bueno que hemos impulsado juntos, objetivos importantes. Y también le aseguro, en relación a su pregunta, que vamos a seguir desarrollando el programa de investidura que ustedes mismos, y espero que no estén arrepentidos, facilitaron. Mire, solamente en el próximo mes, por no cansarle y, sobre todo, porque no se canse su señoría solo de pensarlo, voy a desarrollar, vamos a desarrollar una intensa agenda política. Conoce una iniciativa conjunta que hemos remitido al Ministerio de Transición Ecológica, los presidentes de Asturias, Aragón y yo mismo, para tener un encuentro de trabajo con la ministra Rivera en materia de transición energética y sus efectos. Esa es una reunión que podría producirse, según la propia ministra, ayer me anticipó, la próxima semana. Le anuncio también que, sobre esta misma cuestión, yo mantendré un encuentro con la comisaria de Industria de la Unión Europea el próximo 8 de enero, en Bruselas, donde yo le deseo, día que yo le deseo, siga usted jugando con el tren que le traigan los Reyes Magos. En la segunda quincena de enero, con toda probabilidad, se reunirá la Comisión de Cooperación entre la Comunidad y el Estado con asuntos importantes. Y esa misma quincena, también dentro de enero de 2019, se producirá, seguramente, el encuentro que estamos ya preparando, se está trabajando en él, con el ministro de Fomento. Vamos también a seguir impulsando el diálogo social. Vamos a cumplir, en este tiempo y, por supuesto, en los meses siguientes, los 20 acuerdos hoy vigentes que tienen prevista alguna medida, alguna acción en el año 2019. Y vamos a intentar culminar. Se está trabajando con buena voluntad hacia ello para alcanzar nuevos acuerdos en las cuatro mesas que están en funcionamiento y, de forma especial, el Plan de Empleo para 2019. Yo se lo dije en el último pleno. Vamos a seguir cuidando. Es nuestra prioridad que se cumplan las previsiones del cuadro macroeconómico del presupuesto vigente en cuanto a crecimiento, tasa de paro medianual y objetivos de déficit y de deuda. Y, en su caso, vamos a garantizar plenamente la adecuada prórroga legal del presupuesto a través de un decreto que aprobara la Junta antes de fin de año. Vamos también a seguir dando prioridad a los servicios públicos, en sanidad, impulsando el programa de inversiones, siguiendo el trabajo para la reducción de listas de espera, incorporando nuevas vacunas frente a la meningitis y el papiloma y mejoras para los pacientes oncológicos y los cuidados paliativos. En educación, aprobando el decreto de reducción de tasas universitarias e incremento de la financiación de las universidades públicas. En servicios sociales, aprobando un plan de violencia intrafamiliar, una nueva regulación de teleexistencia, un nuevo reglamento de accesibilidad y supresión de barreras. Tenemos pendiente, y contamos con su colaboración activa, un intenso programa legislativo con proyectos de ley remitidos a la Cámara, importantes en materia de deportes, conciliación, diálogo social, voluntariado. Y, en definitiva, este Gobierno tiene también otra obligación que, evidentemente, va a cumplir, que será la de tomar las decisiones y contribuir a que las elecciones del próximo día, 26 de mayo, se celebren en Castilla y León con total normalidad. En resumen, señor Fuentes, no sé si le he cansado. Lealtad institucional, hasta el último día. Defensa de los intereses de Castilla y León, hasta el último día. Y cumplimiento del programa de Gobierno, que es nuestro contrato con los ciudadanos, también hasta el último día.